El Chelsea quiere romper el mercado de invierno europeo cerrando el pase de Enzo Fernández a último momento. Como ya sabemos, las confirmaciones oficiales de las transferencias ya son un activo propio del periodista italiano Fabrizio Romano, que confirmó en su cuenta lo avanzado de las negociaciones. Así es, a un día del cierre del libro de pases, el conjunto londinense sorprendió a todos al renovar las gestiones sobre la joven estrella argentina, campeón mundial y ganador al premio al mejor jugador joven en Qatar 2022. El Chelsea ya había ido a buscar al mediocampista del Benfica al terminar el Mundial cuando abrió el mercado de pases. Pero las negociaciones se habían cortado de manera abrupta al no lograr coincidir con las formas de pago. Pero el pobre presente futbolístico de Les Bleus de alguna manera los obligó a ir a la carga por todo sobre la chicharra. Desde que finalizó el Mundial, el Chelsea disputó 7 partidos y apenas logró ganar 2. Fueron aplastados por el City en la FA Cup y están décimos en la Premier League, a 10 puntos de la zona de Champions League. Además, en dos semanas les toca visitar al Borussia Dortmund en el partido de ida por los octavos de final de la Champions. Una competencia que le sienta bien al equipo de Graham Potter quedándose con la orejona en 2012 y 2021. El presidente del Benfica, la vieja Gloria Rui Costa, se mostraba renuente a dejar ir a su figura después de apenas 6 meses en el club. Pero nada podrá ser si desde Inglaterra desembarcan con el dinero de la cláusula de rescisión. Nada menos que 120 millones de euros. Desde Argentina se frotan las manos pensando en esta operación. En especial desde el club de origen de Enzo, River Plate, que se había quedado con el 25% del pase del jugador. Es decir, que embolsarían 30 millones de euros extras a los 18 ya cobrados cuando se concretó el pase. Casi 50 millones de euros por el jugador. Una locura para el mercado local. El Chelsea no se puso colorado en este mercado de pases y dejó una verdadera fortuna en el camino. Se aseguró los servicios de Mikhailo Mudrik, la estrella del Shakhtar ucraniano, a cambio de 70 millones de euros. También sumó al joven central del Mónaco, Benua Badagil, a cambio de 38 millones. En el ataque también sumó a Noni Madueke, proveniente del PSB neerlandés, tras abonar 30 millones más. Y no nos olvidemos del millonario préstamo de Joao Félix, por quien pagaron 11 millones de dólares para tenerlo apenas 6 meses. Sumaron 150 millones de euros más 120 millones de Enzo Fernández. Demasiado dinero para quedarse afuera de los puestos europeos. ¿No creen? Ya veremos qué dice el fair play financiero de la UEFA al respecto. Más aún conociendo el historial de sanciones que tiene el club en la historia reciente. ¿Cómo creen que le irá al Chelsea con todos estos nuevos fichajes? ¿Creen que Enzo hace bien en irse al equipo londinense? Esperamos sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!